La ley, nada más y nada menos que eso. Pichetto es un rionegrino, digamos, de muchos años, con experiencia en este tipo de conflictos. Hablaba y decía esto. Un disparate, y realmente increíble lo del presidente. Están ocurriendo hechos de una gravedad extraordinaria, hechos terroristas, hechos de incendios, ocupación armada de campos, de parques nacionales, ataques a edificios públicos. Estamos hablando de esto, de actos insurreccionales en la región de la cordillera, que ponen en una situación grave la seguridad, la paz de la gente, de la ciudadanía que vive en esos lugares. El presidente debería ser informado que no lo reconocen como autoridad, que tampoco se consideran que son argentinos, no reconocen la bandera, no canta el rino, y están planteando la creación de un Estado propio dentro del territorio argentino. Cuando hay actitudes que son convalidantes de estos actos, se torna a un evento muy peligroso. Los ciudadanos de ese lugar van a tener que prepararse para defender su propia propiedad. Abrimos caminos a la anarquía. El gobierno nacional está para defender precisamente las propiedades nacionales.